Como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días. También en mi página Andrés Gutiérrez encuentras muchos recursos. ¿Qué día tan especial cuando honramos el reto, el compromiso, la bendición de lo que significa ser papá? Celebro con todos a los que llaman sus hijos con cariño papá. Pero, ¡qué difícil! Estaba pensando en la pregunta si lo volvería a hacer. No sé. Ya lo hice, lo sigo haciendo y lo disfruto. Es más, lo quiero disfrutar más, al máximo, porque se me están acabando los años donde tengo a mis hijos en casa. Pero si lo tengo que volver a hacer, es mucho el reto, es mucho el compromiso, la verdad. No lo voy a negar. Pero creo que hay dos cosas que nos tocan a los papás. O sea, ¿qué nos toca a los padres? Número uno es la provisión. Más la provisión. Y la provisión no significa necesariamente llevarlos muy lejos de vacaciones. Provisión es techo, comida, ropa, seguridad, estabilidad, que no te anden aventando las cosas por la ventana sacándote de tu casa. Eso es lo que significa provisión. No tiene que ser una habitación para cada niño. Tú no eres un mejor proveedor porque tu hijo tiene su propio cuarto y el día alguien más crecieron dos o tres o cuatro en un mismo cuarto. Y no más para quedar claro. El que te engendró es un hombre, es un ser humano de sexo masculino, el que te cría, el que provee por ti, el que está pendiente, el que provee esa seguridad, esa estabilidad. Ese es papá. La verdad que es bastante la responsabilidad, pero saben que yo en lo personal acepto el reto de ser papá. Pero eso es una de las cosas importantes, la provisión. A propósito, por si anda alguien un poquito tarde, ¿qué le regalo a papá? ¿Sabes qué? Regálale. Gracias por tu continuo sacrificio en el trabajo para proveer por esta familia, mi amor. Papá, te admiro. Gracias, amor, por amar a nuestros hijos como los amas. Papá, cuando sea grande, quiero ser como tú. Papá, si volviera a nacer y pudiera escoger a mi papá, yo te escogería a ti de nuevo. Aparte, regálale un kilo de machacado, regálale una camisa de las chivas reales del Guadalajara y algún juguete, un reloj, un taladro, una sopladora para las hojas o algo. Y con eso está más que contento. ¿Quién no, verdad? Pero bueno, uno es la provisión. Y el segundo punto que quiero tomar hoy es que tú tienes un compromiso de hacerle la vida más fácil a tus hijos, no dándoles tanto que los conviertes en inútiles, pero inyectándoles valores. Les quiero hablar sobre un estudio que se hizo hace años llamado The Day America Told the Truth, el día cuando la gente en Estados Unidos dijeron la verdad. Escuchen esto. Le preguntaron a alguien, ¿qué harías por 10 millones de dólares? El 25% de la gente abandonaría su familia. Adiós mujer, adiós hijos, prefiero los 10 millones de dólares. El 25% abandonaría su iglesia. El 23% se prostituyeran por una semana. Y se me hace que la pregunta si hubiera sido un año, hubieran dicho que por un año. El 16% de la gente renunciaría a su ciudadanía. El 16% de la gente dejaría a su esposo o a su esposa. Ahí te ves, me voy por los 10 millones. El 10% no darían su testimonio y dejarían ir a un asesino aún sabiendo la verdad. 7% de la gente mataría a un extraño. Y el 5% de la gente darían a sus hijos en adopción. Nomás para que se den una idea de lo horrible que puede ser el ser humano. Y un niñito que crece sin papá, que le hable de valores, de cómo cuidarse, de cómo ser un buen ser humano, cómo ser un buen hombre, cómo ser un buen papá eventualmente. ¿Va a sufrir? ¿Te dan cuenta de esas respuestas? La gente representa cómo es el ser humano, los valores del ser humano. Y luego la gente dice, la iglesia son puras cosas antiguas. La iglesia es para los débiles. ¿Sabes qué es débil? Débil es el que se deja llevar por un gusto, por un antojo. Y le dice a su hijo, lo que se te antoje, hijo, dale gusto al gusto. Esa es una persona débil. Valiente. Es el que se preocupa por inyectar esos valores en su hijo. Valiente. Es el que le dice, hey, mañana los quiero todos arregladitos a las 10 de la mañana porque vamos a ir a la iglesia. La iglesia te ayuda con esto. No es la iglesia, es Dios. Y ayuda con esto de los valores. Fácil de jartibar por un gusto. A los padres en particular, y digo no a la mamá, al papá, nos interesa más la madurez, el carácter de nuestros hijos que es la felicidad. Y les digo esto porque ahora estábamos en camino a un lugar y mi hija se tardó en arreglarse. Estábamos todos en el carro y allá viene cuando yo le dije, nos vamos a esta hora, te quiero menos aquí abajo para que estés lista. Ok, papá. Y no estuvo. Y se encendió el pueblo. Le dije, hey, y no así eso, con fuerza. Y mi esposa como que se quiso meter, nomás vio y dijo, no, mejor no me meto. Está haciendo su trabajo como papá. Obvio, ¿no? Mujeres, si ven que el hombre le está dando con un bate al hijo, pues eso es un alambre de púas. Eso no, eso es abuso. Pero los padres nos interesa más la madurez, el carácter, que la felicidad. Nos hace más fácil quitarnos el cinto y darles. Pero es tu trabajo enseñarle a tu hijo a andar bañado, perfumado. A propósito, hombres, el perfume se pone antes de meterte a la cama, no para salir de la casa. Saben que Eva fue la, tal vez pudo, dice la historia, que pudo haber sido la primera en tomar el mordisco de esa manzana prohibida. Pero ¿saben a quién vino a buscar Dios? Al hombre. El hombre es responsable por la provisión de su hogar y por los valores en su hogar. Feliz día del Padre a todos. Hello, hello a todos. Bienvenidos. Un gusto recibirlos. A propósito, tengo un par de líneas abiertas. Si tienes alguna pregunta, este es el momento de llamar. Ahí les va el número 805, ya no más, 805-926-6627. El Benny Guillén con la playera de las chivas le va a demostrar que no lo quiere. Ahí salieron los haters. Bienvenidos, bienvenidos a todos los haters de las chivas. Granava, chino, saludos Andrés desde Michoacán, a gusto con la familia y tranquilos. Qué rico. Luis Rojas, saludos Andrés, bendiciones de New York City y aquí con remordimientos de toda la comida que me comí el día de ayer. Estaría bueno, hombre de volada con un ayuno de 24 horas. Queda ligerito otra vez. Tony Marín, feliz día de los padres. Igualmente, no toqué el tema la semana pasada, pero bueno, un poquito después no pasa nada. Jaime Cortés, ¿qué tal? Aurelio Ramos, saludos maestro. Felicidades por su papazote, por ser un papazote. Qué buena onda, Aurelio, saludos. Andrea Durán, buen día, Andrés, yo por aquí más feliz que ayer, pero menos que mañana porque cada día voy construyendo una mejor vida para mí gracias a tus principios de finanzas personales. Qué buena onda, Andrea, qué bien, continúa siendo sabe con el dinero, verás que se pone mejor y mejor. Andrés, ¿qué recomiendas que haga? Tengo 14,500 en ahorros, vivo en California, estoy pensando en moverme a El Paso, Texas. ¿crees que necesito más dinero para mudarme ya que ya tengo para empezar? No, no necesitas más dinero, nomás tienes que llegar y conseguir un lugar, vivienda, y tienes el dinero para hacerlo. Pagas unos cuantos y te dice, oiga, ¿qué ingreso que estoy a otro? Mire, le puedo pagar tres meses por adelantado, cuatro meses por adelantado. Entonces, tienes que traer, o sea, y si los traes, si te cuesta un lugar, un ejemplo, 1,500, pues son tres meses de renta, son 4,500, lo traes. Vente cuidadoso con el dinero y luego ya nomás este, o al menos que ya tengas alguien ahí donde quedarte un ratito, pero no, no, no fastidies mucho, una semana, tres días, cinco días en casa de alguien, luego rentas algún lugar y estabilizas tus ingresos y todo mundo están contratando. Si traes algún conocimiento, alguna experiencia, algún oficio que sabes, de volada. No arranques por cuenta propia, genera tus ingresos rápido, estabiliza tus ingresos, tus finanzas y luego más adelante consideras independizarte si eso es lo que traes en mente. Porfirio, saludos a todos los padres del mundo. Andrés, aquí presente, ¿qué tal? Saludos. Ah, Florencio, presente, profe, Tony, Marín, Andrés, ¿qué tal de fin de semana? Muy bien. El sábado nos fuimos al rancho de un amigo, tuvimos ahí un rancho casi, como desde el mediodía, como a las 10 de la noche, la pasamos bien sabroso, tiene una alberquita ahí, este, llegó ahí un, este, el hermano de mi amigo con un disco, se aventó una discada, un disco así de este vuelo, tal troco, como dice mi papá, hasta el tronco de, de comida así, este, bien rico celebrando el día del padre, bien sabroso, en un ranchito, este, tiene ahí el, el racer y los carritos, todo eso, pues ahí pasándola bien sabroso. Luis Bonilla, bendiciones, profe, siempre escuchándolo, en la hora machetera, un gusto Luis, verte, Nancy Castillo, Dios me bendijo con el mejor papá, y mis hijas son bendecidas por tener un extraordinario papá, que tremendo Nancy, díselo a tu marido, este, gasolina para los hombres, eh, ni crean, para la mamá no es, la mamá nunca abandonaría a los, a los, este, a los hijos, el papá sí, el papá sí le pasa por la mente, porque dice, oye cálmate, es mucha la responsabilidad, o sea, esto no para, no para, no para, por eso dije, celebro el compromiso, el reto que acepta un hombre, porque cuando uno le entra a ser papá, no te la esperabas así, una ni, ni estaba pensando, a veces así como que, ojo, voy a ser papá, o que no me la esperaba, se supone que nomás era por, por, para disfrutar, otros sí, estamos casados, y eh, ya queremos tener hijos, verdad, y órale, Dios nos mandó unos hijos, nos tocó como más plenadito, ya quería, pero de todas maneras, no deja ser un reto extraordinario, entonces, un hombre que no ha abandonado a sus hijos, es un papá, no es un, no es un, no es un masculino, ah, porque, está así nomás cerquita de que diga, eh, esto es mucho, es too much, y sin valores, sin Dios en su corazón, ahí te ves, Anita Vital, exacto, mira, buenos saludos, profe, ya está mi like, si hace una diferencia, Pepe, les agradezco a todos que le pongan un like, un share, este, la verdad que hace la diferencia, vamos a compartir esto con otros, Leticia García, yo me gozo en el Señor, cuando mi hijo de siete años se arrodilla, un buen rato en la iglesia, cierra sus ojos, se pone a orar, es un joven que hace lo correcto para agradar, para agradar a Dios, yo también Leticia, me, me gozo cuando veo a mi hijo levantar su mano, este, de la gracia a Dios, brazo, qué bonito, here we go, oh yeah, quiero hacerles una recomendación muy importante, y es, caballeros, hombres, más por el lado tuyo, que por el lado de la mujer, hablando de provisión, la provisión no solamente es cuando estás vivo, hazte cargo de tu familia si llegas a faltar, con un seguro de vida, eso no es complicado, si tú tienes hijos, y tú provees por ellos, compra un seguro de vida, protege a tu familia, se descuida tu ángel de la guarda, te vas pa'l cielo, no sé pa' dónde, pero te vas pa'l cielo, no dejes el problemón, tienes una mujer, una mamá, que se las va a figurar, para sacar a sus hijos adelante, pero es muy difícil, extremadamente difícil, no tienes que hacer eso, si los proteges con un seguro de vida, a término, es económico, lo puedes comprar, tengas o no tengas documentos, y la razón por la cual no necesitas, es simplemente por ser papá, si llego a morir, mi esposa y mis hijos van a estar bien, protégelos, ponte en contacto con Seguros Tutus, vas a ser cuidado, protegido, vas a ser recomendado, como yo recomiendo, no te van a vender el seguro, así que no sirve, que los ahorros, así que cuenta el retiro, mentira, es simplemente un seguro de vida, temporal, a término, te voy a dar el número, para que te pongas en contacto, con Seguros Tutus, ahí te va el número, 844-748-8887, les voy a dar el WhatsApp, a uno a ustedes les gusta mucho, comunicarse por el WhatsApp, nomás mando un WhatsApp, nomás preséntate, soy mi nombre, escuché a Andrés hablar de esto, me interesa una cotización, ayúdenme, ahí les va el número, 830-715-4016, WhatsApp, 830-715-4016, o visita, seguros-tutus.com, primera llamada, aquí está, al estado de California, hola Mariela, qué gusto que llamas, bienvenida, hola Andrés, ¿cómo estás? pues qué bueno que me preguntas, aquí estoy más feliz, que una lombriz, revolcándose en un charco, de agua puerca, haciendo gárgaras, allá adentro, bien contento, bienvenida Mariela, primeramente, pues felicitarse, por el gran programa, que tienes, y por la gran ayuda, que nos das, a toda la comunidad hispana, con tus enseñanzas, y pues, creo que eso, no tiene precio, como tú dices, siempre ayudar a otra persona, es una gran satisfacción, y vaya, creo que, nos estás ayudando bastante, porque nosotros, las mujeres hispanas, estamos como, con el tiempo bien cerrado, pero, te lo agradezco, Mariela, las palabras, y la verdad, que sí lo es, un gran privilegio, ayudar a alguien más, oye, ¿qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Ay, traigo tantas cosas, en mi cabeza, que a veces no sé, ni cómo, o sea, agarro tanta información, de ti, que no sé, cómo, cómo ponerlas en orden, vaya, cómo, yo tengo tu libro, tengo como, en el capítulo 2, Mariela, vuélvete a leer, el capítulo 2 del libro, y ahí, y además te digo eso, ahí, no te quiero interrumpir, pero más para que, lo vuelves a leer despacito, y ahí, hablo del orden, ok, creo que ya voy en el orden donde, ya estoy invirtiendo, ok, ah, bueno, ahorita, una de mis preguntas es, es del seguro de vida, ok, yo ya, este, hablé para cotizar un seguro de vida, con casco, pero después, como yo trabajo, dije, voy a preguntar, si en mi trabajo, realmente, tengo un seguro de vida, o no tengo un seguro de vida, ok, y si, y si lo puedo hacer aquí, con el trabajo, entonces, me dijeron, oh, si tienes un seguro de vida, te cubre 70 mil, pero si tú quieres seguir, a aumentar la cantidad, pues, este, lo más que me ofrecen, es otros 60 mil, ok, ¿por qué costo? Sin un, sin un chequeo, me dijeron, sí, sin un chequeo, por un costo, por un costo como de 30 dólares al mes, es caro, Mariela, el, 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 el que está pagando la empresa, pues es gratis, y tú ya lo tienes de todas maneras, simplemente por trabajar ahí, ellos están cubriendo, el costo del seguro de vida, por un año de tu sueldo, y luego, la, la, la parte que es voluntaria, tú lo puedes comprar, lo, a mí no, yo no soy fan del voluntario, porque lo pierdes cuando dejas el trabajo, y aumenta cada que cumples 5 años de vida, si tú tienes 35, 36, 37, de 8, a los 40 sube, y sube bastante, luego 41, pues lo se mantiene fijo, cuando cumples 45 vuelve a subir, y sube bastante, luego de los, a los 50 vuelve a subir, y sube bastante, entonces es preferible tener una póliza por fuera independiente, donde el costo no sube, y si no tienes problemas médicos serios, el costo por cada mil, es más económico, que el que te venden en el trabajo, entonces la póliza termina siendo más económica por fuera, que en el trabajo, y es fijo, ok, porque ya había cotizado con Casco, entonces le dijeron, ¿con quién perdón? ¿con quién cotizaste? por Protected Life, creo que se llamaba la póliza, ok, ok, pero fue por medio de Casco, porque, de la, de la membresía de Casco, ¿la membresía de qué perdón? Casco, ah, o de Casco, sí, ya, ya te entendí, ya te entendí, ok, ok, sí, entonces por medio de ellos, porque yo me mandaron, que si quería asegurar esa debida, entonces fue que, pues dice, entonces, pero ellos me dijeron, ok, que tenemos que hacer un chequeo, ah, y si todo está bien, me saldría como 40, 40 dólares al mes, por, cubriendo como 150, fíjate la diferencia, 40 entre 150, el costo es 27 centavos por cada mil, por mes, allá te costaba 30 dólares, por cada, por cada, por 60 mil de cobertura, cuesta 50 centavos cada mil, o sea, es más económico por fuera, te das cuenta, y aparte no sube, que yo tengo un problema, que según que tengo en el hígado, pero todavía no me encuentran, que es lo que tengo, o sea, yo estoy bien, pero ellos dicen, que yo tengo un problema en el hígado, entonces me han mandado a hacer miles de estudios, entonces cuando yo les dije esto, a la aseguranza me dijeron, oh, pero necesitamos hacer un chequeo, y ver que todo está bien, entonces yo en esa cuestión, y ya no sé, si realmente, no voy a calificar, y mejor agarro la de mi trabajo, aunque sea poco, un poquito más, sí, un poquito más, pues mira, tiene sentido comparar, tiene sentido hablar también con un agente independiente, que pueda cotizar con varias, hacer la investigación, y basado en lo que tienes, quién sería un poquito más agresivo en el underwriting, es la ventaja de un agente independiente, si Costco nomás cotiza con protective, preferible que vayas con alguien que cotiza con protective, con las veinte o treinta otras, por eso a mí me gusta mucho la idea de una agencia independiente, y deberías intentarlo, para que me marcas seguro, para que te coticen, y compares, y luego decir, mira, tengo esto, va a haber también, policies que te pueden vender sin examen, va a haber unas cuantas preguntas, las más serias, que podrían realmente recortar tu vida, puede ser que lo que tú tienes, no es una de las preguntas, ahora, sí te voy a decir esto, con quien apliques, y donde apliques, si te hacen una pregunta de tu salud, no escondas nada, o sea, con total transparencia, yo les dije, parece que tengo algo en el hígado, pero no encuentran que tengo, o sea, realmente no encuentran que, yo estoy bien, me mandan a San Francisco, y todo bien, pero algo está mal en mis exámenes, pero no encuentran que, entonces, yo les dije la verdad, les dije, esto es lo que está pasando, pero, pero igual, pues me pueden hacer un chequeo, claro, y que lo hagan, y más importante, pues revisa tu salud, o sea, más importante que el seguro médico, es tu salud, entonces, si hay algo ahí, vete checando, y vete revisando todo eso, pero yo te recomiendo, que hagas esa comparación, y si puedes tener una póliza por fuera, tal vez ahorita el precio, el que te mencionaron, tal vez será en Preferreds, o en Standard, puede ser que la póliza venga Substandard, pero de todas maneras, puede ser más económico que el costo, o sea, ya después de que te revisen, dicen, ¿sabe qué? nomás le podemos ofrecer Standard, o Standard Tabla B, y tal vez la tabla, porque empieza Tabla A, Tabla B, Tabla C más caro, dependiendo de la salud, y si te aprueban, entonces, puede ser que una Tabla B, sea más económico que el trabajo, de todas maneras, de todas maneras, se conviene la póliza individual, porque no va a subir de precio, entonces, yo me iría por ese lado primero, Mariela, y luego ya después, la última opción para mí, sería la del trabajo, oye, pues gracias por la llamada, si eso te sirve, Mariela, métele ganas a eso, quería hacerle otra preguntita, por favor, órale, pero rapidito, porque se me acaba el tiempo, quiero empezar un negocio, poniendo una paletería, ¿cómo empiezo a arrancar con esto? ¿qué es el paso primero? Un business plan, a ver, ¿cuáles serían tus costos mensuales, para tener una paletería? y luego lo vas a calcular a tus costos diarios, le calculas renta, esto, el otro, refrigeradores, todo, y luego calculas cuánto se vende una paleta, cuánto me deja de ganancia una paleta, si una paleta te deja dos dólares, y tú traes costos diarios de cuatrocientos, cuántas paletas tienes que vender diarias, para que cubra solamente los gastos del negocio, tendrías que vender por encima de doscientas paletas diarias, si traes costos diarios de cuatrocientos dólares, entre alguien que te ayuda, la renta, etcétera, entonces, empieza por un business plan, todo por escrito, dibujado, antes de arrancar. Le quise responder su pregunta, porque es por dónde empiezo, no empiezas en qué producto, qué sabor, ok, no, este, porque todos podemos dar con la paleta más rica, y alguien puede tener la paleta más rica, pero cuántas tienes que vender, cuando el costo por transacción es muy bajito por cliente, cuánto termina comprando, si he visto que en un negocio donde venden el lote en vaso, en uno de los esquites, nosotros llevamos el lote en vaso, el trolelote, lo que sea, el lote así, te venden las conchitas preparadas y todo eso, si el average ticket es de cinco dólares por persona, pues es más o menos como un Starbucks, pero una vez más, ¿cuáles son tus costos diarios? ¿Cuántos tienes que vender diarios? ¿Cuánto te queda de ganancia de cada que vendes? ¿Y cuánto necesitas vender diarios? ¿Será realista que vendas tantos diarios para...? Es un negocio para mí de alto riesgo, porque se toma muchos clientes diarios, no más para cubrir los gastos, y luego de ahí cuánto quieres ganar. Vamos a que tuvieras 50 clientes adicionales más. ¿Cuántos son 50 que es por encima de tus costos diarios? Ya son bastantes clientes diarios, y te ganas dos dólares por cada cliente, tienes 50, te ganas 100 dólares diarios. ¿Vale la pena todo ese esfuerzo por 100 dólares diarios de ganancia neta? ¿150 de ganancia neta? Para mí no. Baniaschik, ¿usted conoce este banco PRMI? ¿Presta el número de ti? ¿Hipotecas será cierto que no hay límite mensual para abonar al principal? ¿No se han dicho que sí podemos, pero tenemos duda en una hipoteca? Sí, todas las hipotecas te permiten abonar lo que tú quieras por encima. Haces tu pago mensual, que ellos te exigen porque tú firmaste por contrato, por acuerdo, tú les debes cierta cantidad mensual. Por encima de eso, tú puedes mandar todo lo que quieras. Entonces, no te limita ningún banco. Hay unos que ponían una restricción que si pagas la hipoteca por completo toda, antes de cinco años o tres años, te ponían un penalty. Pero un penalty que debemos de ignorar si vas a acabar con tu hipoteca de todas maneras. Al menos que te faltaran tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses para acabar con la, para pagar la hipoteca por completo, pues me esperaría tres, seis meses, asumiendo que el interés que yo debo es menor que el penalty que voy a pagar, obvio. Lore, Andrés, saludos desde Jalisco, ya casi acaban las vacaciones. Oye, Lore, vacaciones de niña rica, de Juan, de niño rico, semanas y semanas de vacaciones, qué padre. Saludos, Lore. Alejandro Casillas, jaja, valió más, medio la variante, esto es en casa, pero yo no quiero estar en mi casa. Nayeli Ramos Urrutia, esto es un grandísimo consejo, no tengo casa, tengo 25 mil guardados, excelente, en el banco. Apenas empecé a seguirte y estoy aprendiendo a entender los temas de los que hablas. No sé qué hacer, estamos ahorrando para comprar casa, pero al igual quiero saber cómo invertir o qué hacer, si compro casa o seguir. Antes de empezar a invertir, compra casa. Si ya no tienen deudas, si no más tienen este ahorro, Nayeli, yo escribí este libro y tiene un capítulo dedicado a la compra de la casa y está al corriente y aplica hoy exactamente como cuando lo escribí. Y está gratis ese capítulo sobre la compra de la casa en mi página andresgutierrez.com. Lo puedes leer o lo puedes escuchar. Arráncate a andresgutierrez.com. Tú y tu marido, leanlo, escúchenlo y les va a quedar bien claro la compra de la casa. Pero si ahorita ya no tienen deudas, tienen ahorros, que es donde están, compren casa y tienen menos de, yo les doy un máximo de dos años para comprar casa. Ya que compren casa, entonces, no pueden hacer las dos cosas a la misma vez porque no van a juntar el dinero lo suficientemente rápido para el enganche y los costos de cierre. Necesitan tener un fondo de emergencia cuando compran casa. Ahí se los explico todo en ese capítulo y está gratis. Julián Barrios, hola Machete, primera vez que escucho tu programa, gracias y hasta bendiga. Bienvenido Julián, un gusto recibirte, qué bueno que aquí andas. Soni Morales, bendiciones y feliz día del padre Andrés, igualmente, lo recibo. Doctor Caraballo, bendiciones Andrés, gracias por lo que hace con nosotros mi vida económica ha cambiado mucho desde que escucho tu programa. Gloria a Dios, Héctor, qué bueno que no te quedaste con los brazos cruzados. Bien, hermano, bien por ti, por tu familia. Sus nombres son eso. Julián Barrios, aplausos. El Pepe, profe, este 30 de junio, 2022, yo cumplo ocho años que Dios lo puso en mi camino. Ha sido una bendición para toda mi familia. Dios lo siga bendiciendo a usted y a su familia. Ocho años, Pepe, desde el 2014. Tenía, este, no, en junio, 2014, yo estaba en Nashville. Llegamos aquí a San Antonio, en enero del 2015. Steve Gómez, Andrés, ¿cuál es el nombre de la aseguradora de vida? Seguros Tutus, seguros, plural, Tutus, T-U-T-U-S, seguros tutus, que es una agencia independiente, no es una aseguradora, es la agencia independiente que cotiza con todas. segurosutus.com o 844, una manera fácil de acordarte el número es SITUTUS, 844, y luego buscas la S, la I, la T, la U, la T, la U, la S. Giovanna Hernández, hola Andrés, Dios lo bendiga, tengo poco de escucharlo, bienvenida Giovanna, un gusto de verte aquí, qué bueno que aquí andas. Ya verás que esto te hace lógica de volada, saber que agarras vuelo de volada. Y es Castaño Andrés, soy fotógrafo por mi propia cuenta y algunos días a la semana hago eventos como mesera de banquetes, trabajo en una compañía de eventos, me enviaron información sobre el 401k, 401k sin ser, sin ser, ah, pero eres mesero, estás como empleada, le pregunté si me podían vincular y me respondieron que sí, después de cumplir seis meses con la compañía y me enviaron, ok, ya me di cuenta que sí, para crear una cuenta con Transamerica, me dicen que tienen match el 100%, si hago más del 10% de contribución, tengo mi Roth IRA con limón, no sé si me recomiendas este 401k con Transamerica, ¿qué va a ser? ¿una anualidad? ¿o es Transamerica manejando unas cuentas de fondos mutuos? De todas maneras, tiene sentido, Jess, que tomes ventaja del matching, o sea, tú le pondrías hasta el 3% de lo que te igual, bueno, si el 3% son 50 dólares por semana o por cheque, o por lo que sea, pues ponen 50, ellos ponen 50, normalmente van a creer que dures por lo menos ahí un año o dos años para poder, si algún día dejas trabajar ahí, llevarte el dinero que ellos pusieron, el que tú contribuyes siempre va a ser tu dinero, ese es tu dinero, está en tu cuenta de 401k, que es como una cuenta personal, pero está entrando el dinero por tu cheque, pero si duras ahí, eventualmente el dinero que ellos te están haciendo match, o el dinero que ellos te igualan va a ser tuyo, sí, toma ventaja de esto y contribuye hasta lo que te igualan, no más, el Roth IRA con limón va a ser muy buena cuenta, oh yeah, continuamos, siguiente llamada, la ciudad de Magnolia, Texas, Francisco, qué gusto que llamas, bienvenido, gusto en saludarte Andrés, bendiciones para ti y para todos los radioescuchas, qué buena onda Francisco, qué te haces en mente, oye, mira, este, quería saber cuál, cómo debo de hacerle, cuál es el proceso para cambiar mi dinero del 401k, ahí mismo en la misma compañía, verdad, porque todavía no lo puedo sacar, sí, tengo 55, me dicen que a los 59 y medio, yo entonces les llamé, les dije que quería ponerlos en cuentas para el retiro, pero en acciones, verdad, para que ganaran más de lo que estaban ganando, porque ganan muy poquito, me dijeron, sí, está en fondos garantizados, por eso no gana mucho, entonces me dicen que más, me dicen que hagan una forma de transfer, una que saque la forma de transfer, para transferir mi dinero a otra cuenta, y que tú escoge cuál cuenta quieres, pero pues, sí, yo no sé, verdad, entonces tendría que decirle a mi asesor financiero que me ayude, o cómo. Sí, y es un buen tiempo para hacerlo, porque estás moviendo el dinero en un punto bajo, lo vas a mover de algo que básicamente no ha crecido nada, ni ha bajado, o sea, además es lo que tú has contribuido, lo que te han hecho, lo que te están igualando, y lo vas a poner en un punto bajo, entonces es un excelente tiempo para hacerlo Francisco, sí, vas a necesitar lo que se llama el transfer form, entonces, vas a mover tú, el 100% de tus contribuciones, vas a hacer dos cambios, una se llama contributions, entonces, de lo que tú contribuyes, y te van a decir, cómo lo quieres invertir, y vas a tener que escoger en algún fondo, el 25 aquí, el 25 acá, el 25 aquí, el 25 aquí, entonces ahora de cada 100 dólares que entres, ya no se van a ir al guarantee fund, se van a ir a los fondos que has escogido, en esa forma, y también te recomiendo que cambies, que es esa parte del transfer, del dinero que ya tienes ahí, entonces, de lo que tienes ahí, también vas a hacer lo mismo, vas a mover ese dinero, a esos, cuatro, cinco, seis, tres fondos, este, que escojan, habría que ver los que fondos son, y que entren los stocks, para que crezcan, ya sabes que temporalmente a veces baja, pero baja muchísimo menos, de los años y los meses, y lo que dura subiendo, entonces ahorita estamos en un punto bajo, entonces va a ser un buen momento, para hacer este cambio, pero el punto es que son dos cambios, lo que tienes, y lo que contribuyes, ok, van a ser dos formas, no, en la misma forma, te van a dar las dos opciones, ah, ok, espérame, déjame decir eso, si lo he visto en dos formas, es más común, ahora verlo en una forma, si lo he visto todavía, y unas compañías, lo dejan en dos formas, porque si se consideran dos cambios, ah, y cuál sería la otra forma, porque me dijeron nada más, que llenara la transfer form, pues revisa si en esa están los dos, ahí le puedes preguntar, a la misma gente de recursos humanos, si ahí puedes hacer los dos cambios, el dinero que tengo, y el dinero que estoy contribuyendo, entonces mi asesor financiero, pues él sabría cómo hacerlo todo, me imagino, ahora la pregunta, los de recursos humanos te ayudan, lo que tú necesitas nada más es, en qué fondos lo vas a meter, pues es lo que yo no sabría, cuáles escoger, entonces por eso necesitaría a mi asesor, no? Sí, habla con el asesor financiero, nomás muéstrale las opciones disponibles, dile, ayúdame a crear el portafolio, aquí en mi 401k, sí, eso sería cada, cada cuándo, no, ya que lo haces, lo dejas en paz, o sea, ya va a empezar, el dinero cada que entre, va a estar entrando de esa manera, y el dinero que se hace ahí, ya va a estar invertido, hasta que, hasta que te andes jubilando, sí, pero por ejemplo, ya ves que uno pone su, aparte, verdad, yo tengo otra cuenta con Cristóbal, Delgado, y pues yo sé que alguien lo está chequeando, que, que, si hay compañías que iban a bajar, moverlo, quitarlo, no sé, verdad, están moviéndolo constantemente, no? No, no, no es necesario, y no se mueven tanto las cuentas, se mueven un poco, a veces hay que rebalancear el portafolio, no muy seguido, a veces hay que hacer unos cambios, pero cada que tú tengas una plática con, con Cristóbal, un review anual o algo, ahí puedes tener tu estado de cuenta, porque él te va a preguntar más o menos para saber tu patrimonio, dónde va, te va a preguntar por tu 401k, tú ya tú le muestras un screenshot de tu teléfono, de cómo están los balances, y él va a ver si se ha movido, si hay que rebalancear algo, revisar los fondos, si hay fondos nuevos, él le puede echar un ojito en ese momento y te ayuda, pero no, no, no tenemos que moverlo mucho, la idea del 401k es coger los fondos, que tienen los, los, los historiales largos, los buenos retornos, y tendemos a dejarlo ahí, o sea, bastante en paz, no, no, no le andamos moviendo mucho al 401k, pero sí, platícalo con, con Cristóbal, este, y haz los cambios ahorita, es un buen tiempo para hacerlo, hoy un gusto volver a platicar contigo, ya se fue la llamada, San José, California, hola Adriana, qué gusto que llamas, bienvenida, hola, buenos días, ¿cómo están? Pues aquí estoy más feliz que un perrito con dos colitas, bendito sea Dios, dando vuelta y vuelta de contento, sí, ¿qué traes en mente? Este, sí, yo le llamaba porque tenía una pregunta, gracias a, a que escuché su programa, hace ya como dos años, poquito más de dos años, yo y mi esposo logramos, le llevamos a un apartamento y logramos, agarró una casita móvil, sí, y este, le dimos de, de down payment como 75, incluyendo los, los coches de cierre, ok, ahora, este, ahorita mismo le debo a la, a la casa, le debo, permítame, serían 236 mil, pero, y tenemos un ahorro de 100 mil, pero mi pregunta es si me convendría pagarla, empezar a pagarla y meterle mucho, o por eso de la devaluación, como no son casas plantadas en el pinto. ¿La casa es solamente la Movo Home o incluye el terreno? No, es solamente la Movo Home, por el terreno pago 800 al mes. ¿Cuánto les costó la casa? ¿Cuánto les costó la Movo Home? Ah, 335 y ahorita está evaluada en 450. Wow, qué cosa más loca. Ya. Yo la vendería, Adriana. Es que es mejor, entonces venderla. Yo la vendería, porque a mí me da miedo, o sea, estás, históricamente, las casas móviles, pierden de valor. O sea, lo que le da valor es que se hacen un lugar muy caro y las venden muy caras y lo que les da valor es que la gente las sigue comprando. Si te hubieras cruzado a un estado ahí, hubieras sido otro estado, con una trailota grandote para ganar una casa móvil, vas y la compras en otro lugar, te hubiera costado una quinta parte, no, no una quinta parte, si pagaron 300, te hubiera costado la casa 150. Y en Texas no pasan de 150 a una Movo Home, pero con jacuzzi, cuatro recámaras, tres baños, salota, cocinota, o sea, si me entiendes, es amplia la casa. Por eso a mí me da miedo. Yo en tu zapato, nomás digo, tengo mucho valor puesto en algo que, ahora, ¿será que va a bajar de valor? Estás en una de las áreas más caras del mundo, la gente siempre quiere seguir llegando. Bueno, ahorita hay muchas corporaciones de tecnología que están mudando de California. ¿Qué va a pasar si se siguen mudando? Y no sé, no creo que San José va a seguir siendo una de las ciudades caras del mundo, punto, ¿verdad? Todavía es el área de la bahía. Pero todas maneras a mí me ponen como nervioso pensar en tener tanto, este, o sea, la verdad, que si a mí me dieran, si a mí me dieran esa cantidad de dinero ahorita, ¿podría tener una ganancia en una Movo Home? Estoy siendo sincero. Yo sé que la cosa es de, por ejemplo, el apartamento que yo vivía ya pagaba como dos mil ochocientos por un cuarto. Entonces, la mejor solución que encontramos, ok, vamos a hacer la Movo Home. entiendo. Lo que me gusta es por las escuelas, las escuelas están nueve de diez. Es lo único que me mantiene aquí. Entiendo. Mira, este, es que de todas maneras el dinero se debe. Lo de eso ahorita o no lo de eso ahorita, o sea, si la casa se devalúa, tú pierdes el, si llegara a devaluar, o sea, se pierde el valor, la tengas pagada o no la tengas pagada. Porque si la casa se devalúa no pagada, bueno, podrías dejar de pagar, pero se van a venir, bueno, en California no se vienen tras de ti si queda un adeudo negativo. Es uno de los estados que protege al comprador de casas, pero también todo es un poquito más caro en California en cuanto a las hipotecas, porque está tomando un riesgo adicional el banco de que si el comprador deja de pagar, verdad, y la casa está en negativo, como vimos hace más de una década cuando pasó eso, ya que tú llegas a deber, o sea, que la casa, tú dejaste de pagar cuando la casa ya andaba en doscientos, pero tú debías tres en la casa, no te persiguen por la diferencia. En otros estados, sí, que es lo normal decir, hey, tú me debes trescientos, no tiene nada que ver con el valor de la casa. Es como en un carro, en California en un carro, si tú debes más de lo que vale el carro, pues te van a demandar y decir, oiga, usted perdió el carro, el carro lo mandamos a la subasta, se debían veinte, pues usted debía treinta aquí, todavía me debe diez. O sea, con un carro sí lo hacen, con una casa no. Entonces, tu pregunta es si debes de mandarle este dinero adicional a la casa. Si están bien estables aquí, y una casa, comprar una casa tradicional está fuera de sus posibilidades, bueno, pues esa es su vivienda y siempre van a tener este pago de ochocientos y tienen un montón de dinero, algo que un cambio de noticias o algo y podría bajar de valor. O sea, a mí me gustaría más que vendan por la ganancia con el dinero que tienen y se muden a otro lugar donde sea mucho más económico. Es muy difícil. Y el que es machetero, el que se administra bien donde sea es verde, pero qué difícil con tanta vivienda y qué miedo me da tener tanto capital en algo que puede bajar de valor. Sí le di mi opinión. Así es que, este, wow, paga la gente trescientos mil por una mobile home en San José. Una mobile home. It doesn't make sense. O sea, no, es difícil, o sea, estoy nomás sorprendido, ya lo he escuchado antes y cada que lo escucho me sorprende porque se me hace tan loco. El Colin, salud, profe. Hay tiempos de vacas flacas y tiempos de abundancia, sin embargo, los valientes y los héroes se ven en los primeros cuando la tempestada recia. Qué buena onda, qué buena frase. El Tony Marín, Andrés, me da el corazón que pague tanto por la trailer. ¿Tú crees, Tony? Díganme el resto de ustedes que han comprado una trailer nueva. ¿Cuánto pagaron por su trailer? Recientemente, si han comprado una trailer en los últimos dos años, en los últimos dos años, vamos a ponerle dos años. ¿Cuánto pagaron por su trailer? Más ponganme el monto. Y la ciudad ya está donde viene. Pondrían, pondrían, pagué 140 en San Antonio, Texas. Pagué 120 en Des Moines, Iowa. Pagué tanto, más ponganme los montos y la ciudad ya está donde compraron su casa. Y si le quieren poner un poquito más, tres cuartos, dos baños o una cosa así. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto andan pagando por las mobile homes. Kelly García ya no debió haber comprado una mobile home. Estaba financieramente muy bien. Muy bien. Mal consejo del realtor. Yo no le mandaría, seguiría ahorrando y la vendería en cuanto pasen dos años. Así no pagan impuestos. Y parece que ya traía esa cantidad de tiempo. Tú lo ves igual que yo, Kelly. O sea, es too much money en algo que va a bajar de valor. Y trae plus valía. Eso es lo más increíble. Ya lo hemos escuchado. No es nuevo. Tengo un par de años escuchando esto. Tengo años, perdón, escuchando esto. Kelly García Muñoz. Ok, fue la que leí ahorita. Carmen de la Rosa. Buenas tardes, Andrés. Feliz día del padre. Aún no tengo cuenta de inversión, pero me gusta abrir una para cada uno de mis tres hijos. ¿Qué me recomiendas? Tengo ahorrado 15 mil, que son cinco para cada uno. Si no es el fondo de emergencia y es para ellos, ya es tiempo que hagas con el financiero. Abre las cuentas, platiquen. Es la mejor cuenta para lo más probable que sea para algo de la universidad, que es la que más me gusta primero, porque es la que crece libre de impuestos. Si no se usa, sigue siendo tu dinero. Y tal vez si lo usas para algo más, pagarías los intereses, que fuera como una cuenta de inversión regular de todas maneras. Es la que más me gusta. Bueno, si ese es tu objetivo. Pagué 250 en cinco acres en Coffman, Texas. Ok, Dora. Ahora, ¿qué valor le das? Cinco acres son tuyos. ¿Qué valor le das a los cinco acres? O sea, de los 250, 150 eran los acres y 100 de la casa. Ponme un poquito de números en tu compra. Fíjate, 250, pero con cinco acres. Muchísimo dinero en una trailer. Carlos Briceño, Andrés, aquí en Salt Lake City, una trailer de 20 años de vieja, anda valiendo 100 mil más 800 de terreno. O sea, se ha puesto todo bien loco por la escasez de vivienda. Para Salt Lake City es caro. Salt Lake City es una ciudad, no tanto como allá. Se ha puesto demasiado costoso, ha llegado demasiada gente de California, en todo el país, pero que se mueva a pasar a Antonio y con la ganancia de buen enganche en una casa. No me la compra en cash, compraré en cash. Debería de venderlo. Yo tengo una seminueva que me costó 15 mil. En octubre del año pasado compramos nuestra primera casa con un interés de 2.79 y ahora que queremos comprar otra casa con un interés de 2.99, pero tenemos miedo por la recesión que están hablando. 2.99, ¿de quién te hace interés? Denle like, por favor. Combiene comprar ahora incluso cuando el interés aumentó. Sí, si es tan estable, has comprado tus posibilidades. Es el interés. Yo pienso que van a seguir subiendo los intereses. Bueno, no yo, ya lo dice la reserva y le va a seguir dando. Y recuerden, no es la primera vez que los intereses han pasado del 10%, entonces no le tiene miedo el gobierno a tomar medidas drásticas para lidiar con algo que causa mucho dolor, que es la inflación. Imprimieron demasiado dinero. Por su culpa ellos lo causaron. Nada más está la gente pagando más. Bueno, también están ganando más ingresos, ganando más impuestos. Bueno, dejemos de eso. Random Family, aquí venden una en 100 mil en Atlanta. Tres, dos baños de renta de terreno, 700 por mes. Pero nueva, Random Family, la de 100 mil es nuevecita. ¿Qué tipo de cuenta de inversión para la unión, para, para la unión debemos adquirir? Si estás en la unión, debes tener como un tipo 401k, bueno, una pensión, perdón. Si estás, si eres parte de un sindicato, tienes una pensión, y aparte una cuenta donde puedes contribuir. Quiero leer esta escritura muy bonita, que dice, es para las mujeres pensando en los hombres el día del padre. Dice, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Hablando en el capítulo 31, donde hay una receta muy bonita, de lo que Dios le muestra a la mujer, ¿verdad? ¿Qué significa ser una mujer de valor? Pero miren lo que dice, una mujer de valor básicamente, una mujer bendecida, una mujer caminando el camino de Dios, se va a tener un esposo que es respetado en la comunidad. Escúchenme, mujeres, un hombre sin su esposa de valor, termina siendo lo contrario, ser una persona respetada, porque el hombre es medio, es brusco, es hombre. Necesita una mujer que le ayude, en la toma de decisiones. Un hombre sabio busca la opinión de su esposo. Una mujer de valor, sabe cómo hablarle a su marido, ante una decisión complicada. No se la pone más fácil, o hacer pensar. Por eso dicen, y es verdad, detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. ¿Y detrás de un mal hombre? A pensar, ¿no? Bueno, ahí está, ahí la dejamos esa. Siguiente llamada, el estado de California, hola Eduardo, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Fíjate Eduardo, aquí más feliz que el perro del carnicero. Ay, ay, ay. Sin batallar. Aquí yo también, aquí también nosotros estamos bien contentos, como un alcohólico entrando a la licorería, con el cheque lleno de billetes. ¿Qué te tiene tan contento, Eduardo? Este, no, pues todo, ahorita, de que ya, la semana pasada, maté la última tarjeta que tenía, de crédito, de cinco tarjetas, que tenía bien empinadas, desde el año pasado, y no las había podido pagar, y ahorita, pagué todas mis deudas, compré tu libro, voy a, como la, 67, en la página 67, y este, pues está, está muy bueno, la verdad, soy pésimo para leer, yo, casi a fuerzas, como tú dices, tú a machetazos, me pusieron el libro, pero yo le, le dije a mi esposa, yo creo que me regalas ese libro. Y lo estás disfrutando, o sea, va la fuerza, pero te gusta lo que estás leyendo. Me gusta, me gusta la manera de cómo, cómo lo redactaste, porque no, no es un libro, vaya, como cuando dices que le voy a hablar en ranchero. Sí. Ahí, porque hay veces que uno, como que se enfada con los libros, porque no entiendes palabras, que uno no usa comúnmente, ¿verdad? Sí, yo también me he agarrado unos libros, que no los puedo terminar, no los leo porque están muy complicados para mi cerebrito. Mételo al baño, Eduardo, mételo al baño y métete sin celular. Ahí te lo echas. Claro, es lo que estaba pensando, de traerme lo que es el trabajo. No, pues nada, mi pregunta es la siguiente. Échale, Eduardo. Todos los días te escuchamos aquí, mi amigo y yo, aquí en el trabajo, trabajamos en la construcción. Sí. Y este, lo que queremos saber, aquí tengo un papel, un lápiz para pedirte la información de cómo exactamente hacerle para abrir una cuenta de inversión. Ok. Todavía no es tiempo, Eduardo. Tengo 29 años. Todavía no es tiempo para ti. Todavía no es tiempo. Ya acabaste por el capítulo 2. En el capítulo 2 hablo de los pasitos. Después de las deudas, ¿tienes alguna otra deuda aparte de las tarjetas? No. Bendito sea Dios, no ahorita ninguna. Oye, ¿en cuánto tiempo te las echaste las tarjetas? En dos meses. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, Eduardo? ¿Cómo le dices? Dices que estabas empinado y no podías con ellas. ¿Qué cambió? Te tengo, te tengo escuchando más o menos alrededor como de unos cinco meses. Mi amigo aquí con el que trabajo, él te escucha mucho y él fue el que me dijo y yo estaba en un agujero, la verdad. Gana un buen dinero, mi esposa gana un buen dinero, no tengo hijos, y este, pago bien poquita renta, entonces, decía yo, pues, ¿dónde se está yendo el dinero? Y luego nos damos como así muy razones. Sí. Pero pues, desgraciadamente, después me puse a pensar que una cosita nada más, son una cosita acá, cinco, diez dólares aquí, cinco, diez dólares allá. Y al final de mes son tres, cuatrocientos dólares. Sí. En el capítulo 5, Eduardo, es bien importante que tú y tu esposa, lo que puse en el capítulo 5, que le llamo el matar ruinas, que realmente lo sigas al pie de la letra, por lo menos unos tres meses, me gustaría que lo sigas exactamente como lo recomiendo ahí en el libro, le llamo el matar ruina, porque es el capítulo donde te enseño a matar la ruina financiera. Ya lo hiciste, ya hiciste algo extraordinario, que salí de la deuda de una manera muy rápida, pero ahora, pero tal vez porque agarraste mucho vuelo, le metiste el super turbo, este, intensidad de gacela. debía, debía, debía alrededor de, bueno, en diciembre del año pasado, debía alrededor de doce mil dólares en las tarjetas. ¿Por qué? Porque no, se me hacía fácil pagar el mandado, echar gasolina, y por los puntos, dije, no, pues qué mendigos puntos, te regresan como cien dólares, y estoy gastando muchísimo dinero. Por los puros intereses, me están fregando, entonces no. Les mandaste ocho mil de intereses, cuatro mil de intereses, a cambio de cien de puntos, este, ese es el negocio, pues obvio. Le dije a mi esposa, no, 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 dije, túmbate el rollo, empieza a pagarles ya de inmediato, mándales quinientos de mil, dos mil, tres mil de lo que tengamos. Empezaste a escuchar el show, arrancas con esto, tu esposa te apoyó, o batallaste para que ella te apoyara. No, fíjate que, fíjate que al principio, sí, batallé, porque, ellas de aquí, bueno, yo las conocí en México, me casé, me arregló, me trajo y todo, bla, 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 para no hacerte tan largo el cuento. Pero, no es por echarle tierra a las mujeres de aquí, ¿verdad? Pero, la mayoría son gastoncitas, ¿verdad? Sí. Que, una bolsa aquí, unos zapatillos acá, una chamarra que ven, el otro. Entonces, quisimos comprar una casa, hace como unos seis meses menos, bueno, como unos cinco meses, fuimos, aplicamos, y nos la, nos la aprobaron un crédito de 500 mil, vivo en Estatum, yo vivo en Estatum, California, entonces, trabajo para la bahía. Sí. Y, sí, pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos dijeron, no, pues, necesitas dar una entre como de 30 mil, y teníamos como 10 mil, y debíamos en las tarjetas, le dije, ¿qué te dije? ¿Ya viste lo importante de guardar dinero? Sí. Sí. Entonces, se motivó, que quiero una casa, claro, quiero pagar. Sí, ahí fue donde agarraron un vuelo, claro. Mira, ahí te va, Eduardo, para responder tu pregunta, este, acabas de ir de las deudas, ahora, el siguiente paso, juntar un fondo de emergencia, y ese no se toca para la compra. Ya lo tengo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? Tengo 30 mil. Ah, sí, ya dije 30 mil. Ahora, el siguiente paso, juntar el enganche para la casa. Entonces, antes de empezar a invertir, espérate con las inversiones, en el capítulo 3, hacia el final, no lo has leído todavía, ya estás por llegar, ahí lo explico, ya andas por ahí cerquita, ahí te voy a explicar cuándo las inversiones, pero en el capítulo 8, hablo sobre la compra de la casa, si lo que quieres es comprar casa, vas a poner en pausa las inversiones, o sea, es nada más pausa. nuestro plan de este año, era mudarnos a Dallas, Texas. Ok. Porque, por el costo de vida de aquí, Sí. y por lo mismo, que ahorita no tenemos chamacos también, ¿verdad? Te apoya. Digo, ya más para adelante, con familia, la gente se la piensa, andar sacando a los niños de la escuela, la verdad. ¿Te apoya ella? ¿Te apoya ella con esa decisión? Sí, no, ella me apoya, ella, su familia, es de aquí, es de que ellos viven aquí en Texas, en California, y cuando yo la conocí en México, su papá le dejó un dinerito de una casa, y tenía tres años viviendo allá, dicen, no me importa vivir, lejos, ya he vivido lejos, y en otro país, menos aquí, que más cerquita es un avionazo, va uno y viene. Sí. Le dije, pues sí, tú estás de acuerdo, es que yo toda mi vida he soñado con una casa bonita, grande, le dije, pues sí, la verdad, desgraciadamente aquí, hay que ser realista, y no te la voy a poder dar aquí en California. Que no, ¿verdad? ¿Quién no quiere una casa grande, una casa bonita y grande? Mira, entonces el orden es este, ya crees una estabilidad impresionante, Eduardo, de una manera súper acelerada, y te felicito a ti y a tu esposa, porque ya aprendieron lo más importante de finanzas. Ahora viene la mudanza. Primero, tienes el dinero, toda la estabilidad, lleguen a rentar, no lleguen a comprar, renten por unos seis meses a un año. No, ya nos íbamos a ir, ya teníamos el plan bien cuadrado, nos íbamos a ir a mayo de este año, pero pues como dicen, por ahí uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Mira, me voy a tener que ir, Eduardo, pero ese es el orden, o sea, si no se van a mudar, entonces júntenle para más enganche, pero se van a mudar, primero la mudanza, luego la compra de la casa, y luego las inversiones, en ese orden. Te felicito, Eduardo, a ti y a tu esposa, un abrazo. Francisco Sánchez, yo compré una Mobo Home en 2019, me costó 105, y pago 600 de renta por el espacio, vivo en el Valle, California, Vallejo, California, y ahora está, por ser en 180, o sea, esto es lo que te costó nuevecitas, 105, imagínate haber pagado 300 por ella nueva, o sea, te puedes comprar con 300 mil, literalmente una Motor Home, más bonita, o sea, una Motor Home, no una Mobo Home, una Motor Home, y trae una casa móvil, de, de dos cuartos, un baño, este, no, hasta más, increíble lo que ha pasado con los precios de los casos, dile que te deje hablar, saludos Alejandro, está bien, yo quiero escuchar su historia, quiero escuchar lo que tenía que decir, Ana Martínez, 3,47, cuatro cuartos, tres baños, alberca, dos storage grandes, un acre, Tampa, Florida, con un acre de tierra, ¿cuánto vale el acre de tierra? Andrés Gutiérrez, desde Chicago, ¿cómo puedo conseguir tu libro? Diana, en Amazon, o en mi página, en mi página también está como audio, este, y encuentras un par de combos, y si lo prefieres los dos, quieres el audio y el libro físico, este, ahí lo vas a encontrar en mi página, en Amazon es el, es el pasta suave, también está el pasta dura, pero el pasta suave es el que está por Prime, Diana Vaz, o Andrés Gutiérrez, ok, Verónica, profe, aquí presente, aprendiendo más, saludos, Verón, Elvira Rodríguez, hello, Emi dice, tenemos la casa pagada en Miami, exactamente en Doral, gracias a tus consejos que te seguimos hace años, y la compramos en 360, una 4.3 hace 5 años, ahora cuesta 700 mínimo, ahora solo nos queda un hijo, en 11 grados, los otros ya están en college, nos está dando por pensar en vender, y guardarla, y guardarla para luego comprar descontado, pero nos da un poco de miedo, y además estamos muy cómodos, pagamos 7 mil de taxes, más 3 mil 500 de seguro, 3 mil de asociación al año, la idea sería irnos a una renta de unos 3 mil 500 al mes, mientras tanto, es especulación, estamos asumiendo que las casas van a bajar de valor, que viene una corrección, una corrección solamente vendría si se secan los compradores, o sea, si la gente ya no puede comprar en el precio donde están, ¿qué tal si cambian las hipotecas de 30 a 40 años? si el pago de casa es arpeguito, y los pesos de las casas no bajan, ¿qué tal si la reserva tiene un cambio en cuanto a las hipotecas, y no suben más, y la gente se ajusta al interés, y va ahí, recuerden que ahí también en la inflación, también viene un incremento de ingresos, que no se había visto antes como nunca antes, no tuvieron que pasar una ley para pagar 15 el mínimo, todos lados mínimo el 15 está ganando a la gente, entonces han subido las casas, pero también los ingresos, no sé, creo que en algunos lugares, sin duda Miami sería los lugares caros, serían los lugares donde si en algún lugar puede bajar, es en uno de los lugares caros, pero en los lugares caros es donde también quiere llegar gente de todo el mundo, Miami absorbe gente, literalmente de todo el mundo, cuando Latinoamérica excepto México, quieren ir a Estados Unidos, muchos llegan a Miami, por tantos familiares, tanta gente que hay ahí, de Sudamérica, están en Miami, están por todos lados, pero hay una constación fuertísima, sudamericanos en Miami, y unos llegan con dinero, con bastante dinero, muchos llegan con bastante dinero también, y de todo el mundo, no solamente Latinoamérica, de Europa, de Asia, de todos lados, ahora, estaría más seguro, Emi, vender ahí, irte a un lugar más económico, Alejandro Cano, porque ahí ya, tal vez vas y compras, tal vez tres propiedades, tal vez dos propiedades, con el dinero que logran sacar de ahí, y salirse del tráfico de Miami, Alejandro Cano, dile que te, ok, Juan Tirado, pero que tal el libro de vaqueros, hasta diez veces, le das vuelta, saludos, el señor de Cortés, como se llama el libro, y cuando lo compro, se llama transforma tus finanzas en 30 días, ahí en Amazon, o en mi página, Andrés, dice, Mar 321, que piensas de comprar un duplex, y vivir en los dos, vivir en los dos, en vez de una casa, y tomar ventaja, de los créditos fiscales, ¿qué créditos fiscales hay por comprar un duplex? Se considera una casa, hasta un fourplex, es como una compra de una casa regular, pues, que puedes comprar con FHA, con convencional, con VA, con USDA, y lo mismo con un préstamo para alguien, sin documentos, no veo cuál, a qué te refieres con un crédito fiscal, me estás dando de pensar, si hay algo por tener un multifamily, en vez de un single family, tal vez algo se me está escapando ahorita, pero no, nada se me viene a la mente, que hay algo ahí especial, para un multifamily, soy Estrada, saludos Andrés, estoy más contenta, que cuando compras tu segunda propiedad, en épocas de pandemia, y solo un año y medio de diferencia, gracias a Dios, todo con mucho esfuerzo, les fue bien soy, Aurora Camarena, dice Andrés, saludos San Diego, felicidades a todos los padres, qué buena onda, feliz día del padre, a todos los papás, enliza gomar, tarde pero aprendiendo, Fidelina Estrada, alguien que me diga, cómo comprar el libro, en audio, en mi página, Fidelina Andrés Gutiérrez, punto com, lo puedes cargar hasta cinco veces, qué significa, se lo vas a poner en tu teléfono, en el de tu marido, en el de tu hijo, en el de tu mamá, si quieres, en tu iPad, este, ahí lo encuentras, en Andrés Gutiérrez, punto com, random family, dos baños, en el 2020, ay, pero recuérdame, random, cuánto pagaron en el 2020, por dos baños, tres cuartos, Anthony K, profe presente, Galdino Lozada, presente maestro, aquí estamos, feliz día padre, para todos los macheteros, un poco tarde, mi Cauri, Brisman, sorry, en el año 2016, compramos la trailer, ok, mi hermana compró su trailer, como en 60 mil en Florida, y la remodeló un poco, tres cuartos, y compró su terreno, todo cash, de 60 con todo y terreno, Oscar Díaz, profesor, y esas están baratas, hay hasta de medio millón, del 2000, serio Oscar, yo sé que tú eres de esa área, y la ubicación, es lo que más le va a dar valor, yo les dije, está el negocio, arranque si alguien, encuentre la manera, que si las trae, las procede, hay que avisar, si cruzan las líneas de los estados, porque no cruzaría, quién se va a dar cuenta, este, voy a un estado, donde las venden baratas, y me las traigo para acá, donde están carísimas, ahí nada más con hace un, una al mes, una cada dos meses, antes de poder recomendar, algún reel, te dice Antonio, sí Evelyn, tengo unas personas, de mucha confianza, ve a mi página, andresgutierrez.com, hay un botón, que dice, profesionales recomendados, uno dice, bienes raíces, dale click ahí, ponle, ando interesado, en comprar casa, vender casa, pon tu información, y ahí te sale la persona, Nicauri Brisman, dice, buenas tardes Andres, tenemos una traila, pagamos 15 mil, en el 2020, me imagino que 2016, sí, perdón, fue lo que piste abajo, dos recámaras y un baño, ahora está valorada, en 50 mil, a 60 mil, en el estado de Washington, otro estado, bueno, dependiendo de donde estén, pero todo ahí alrededor de Seattle, todo alrededor, no ciudad, ahí alrededor todo, nosotros compramos en Texas, Movo Home, en el 2017, en ese año, nos costó 52, me encantan tus consejos, la verdad, saludos Lorena, es bueno verte aquí, Santos H, saludos Andres, dale un consejo a la persona, que está pensando, que puede morir mañana, y usa la frase, me lo merezco, para eso trabajo, si tiene el efectivo, y no está haciendo una tontera, o sea, gastarse el fondo de emergencia, o lo que sea, dale, si no tienes el dinero, tú no te mereces nada, al menos que tengas el dinero, estás haciendo madura, y ahí te va otra, y si no te mueres mañana, porque pudiste haber dicho hace tres meses, y no pasó, hace un año, tres años, cinco años, quédate tu papá, tu tío, siguen vivos, tienen 60, 50, 70, no te vas a morir mañana, así es que no seas tonto, porque la vas a sufrir mañana, Juana García, gracias, Martina, Schultz, pagué 170, con un acre de terreno, en Florida, hace cuatro meses, qué valor le pondrías al acre, Martina, ponelo ahí abajo, o sea, de los 170, cuánto, 50 por el acre, 20 por el acre, 15 por el acre, 40 por el acre, 100 por el acre, y este, y 70 por la casa, nosotros pagamos, 1800 de terreno, y todos los villas, incluidos, y vivimos en una mobile home, en Sunnyvale, California, 1800 por el terreno, ese es el negocio bueno, hola profe, presente, feliz día, Alicia, Andrés, ¿cómo estás? Una pregunta, Ruth Hernández, ¿es nuestros perros? Sí, adelante, Alicia, de Claribel M. Félix, universidad, ok, no entendí, y así que barra, mis papás pagaron por una tabela, con todo y tierra, medio acre, 1500, si necesitas una manita, un handyman, 50, un handyman 50, no te entendí, la cantidad, 1500, se necesita una manita, un handyman 50, yo pagué 195, en Basalt, Colorado, hace dos años, y ahora vale 270, wow, ¿qué tipo de cuenta, o inversión, para la Unión, fue la que leí hace ratito, aquí venden una en 100 mil, en Atlanta, 3, 4, debe ser al revés, primero vale el número de cuartos, y luego el número de baños, o sea, si tiene cuatro habitaciones, sería un 4, 3, no 3, aunque lo describí, dos baños, 4 baños, o 3, 4, o sea, son 3 recámaras, y 3 baños y medio, tal vez, o renta de terreno, si tienes por mes, en Alabama, y se va a ir a hospital, conviene comprar casa, comprar ahora, incluso cuando le integras, aumentó, no conozco el futuro, ¿qué haría yo? Si hubiera comprando casa ahorita, mi vivienda personal, yo vivo en San Antonio, en San Antonio no van a bajar las casas, ni cerquita, si no bajaron en el 2008, en el 2009, cuando estaba cerrada la llave completamente de compradores, ahorita, hay más compradores que están llegando de lejos, hay compradores, de todo aquí alrededor, y aparte están los compradores institucionales, que son los fondos de inversión, y como les dije, yo compré aquí el 8.25, mi primera casa, y estaba la comprera, en esa época, no como estaba recientemente, las casas duraban, lo que ha durado en un mercado normal, donde hay foreclosures, etc., 90 días, la casa yo compré duró menos, yo la compré en menos de 90 días, Romeo Rodríguez, denle like, ya le dieron like, me ayuda bastante, les pido que me echen la mano con eso, denle like, si le encuentran valor a esto, ayúdenme a compartir esto con otros, y pónganle un like ahorita mismo, porfas, Jimmy Calderón García, en octubre del año pasado, compramos nuestra primera casa, con un interés del 2.79, y ahora queremos comprar otra casa, con el 2.79, la que leí hace ratito, pero como con ese interés, Jessica Ibarra Andrés, 50.000 medio acre, 3 bedroom 1 bath, but it needs some repairs, muy buena compra, 50.000 con medio acre de terreno, está bien Jessica, me va a necesitar un poquito de handyman, ya te entendí, soy estrado 80.000 con un acre de terreno, año 96, la estoy remodelando en North Carolina, con un acre de terreno, qué valor tiene el terreno, y qué valor tiene la casa, Antonio Martínez, saludos de New York, Lulu Huesello, Huesello, jaja, eso explica lo muchísimo, que está pagando por su nuevo home, pues es en California, el estado del socialismo, y más carísimo para vivir ahí, no puedes creer, no lo hace caro el socialismo, lo que lo hace caro, bueno, parte tiene que ver, pero lo que lo hace más caro es, dónde quiere vivir la gente, donde hay demanda por vivencia, por vivir ahí, por vivienda, perdón, crea escasez, y donde hay escasez, juros que se elevan, donde la gente, porque la gente quiere vivir en una ciudad como Los Ángeles, una ciudad como San Antonio, una ciudad, no ciudades grandes, una ciudad como Austin, hay mucha demanda, están llegando muchos corporativos fuertes, con sueldos muy altos, una ciudad como Houston, las ciudades grandes, las ciudades grandes siguen atrayendo gente, porque hay trabajo, están todos los servicios, está todo, están las oficinas de gobierno, está esto, está lo otro, o sea, hay demanda, hay escasez, y eso es lo que causa, más que el socialismo, que los precios suban, los precios suben por oferta y demanda, y son impulsados, por el alto costo de vivienda, que hay en el estado de California, pero Gómez, Andrés, aquí más contento, que cuando me regalaron, un asador, camado, y una hielera, por el día del padre, camado, no conozco esa marca, es como no, yo pagué 45 mil, por tu casa, alguien que me pueda orientar, de tu equipo, si Rosalina, tengo un servicio, que se llama coaching, ahí lo encuentras, en andrésgutierrez.com, personalizado, Antonio Hernández, entonces, si tiene un dinerito extra, puede darse un regalo, si, nunca, nunca he dicho que no, este, si uno tiene un dinerito extra, verdad, y no estás haciendo nada tonto, no estás, tengo el total de 20 mil, y me compré, un vehículo de 15 mil, me quedé sin fondo de emergencia, eso es tonto, pero tengo, 30 mil, tenía pensado, mi fondo de emergencia, era de 20, y nos dimos un cap, le compré, este, a mi esposa, un anillo de 5 mil, está bien, no, no tocas el fondo de emergencia, no te endeudaste, no estás haciendo nada loco, lo querían, tenían el dinero, no pasa, no cambia nada en su vida, no hicieron nada tonto, alguien diría, 5 mil, Andrés, un anillo, 5 mil dólares, alguien que, ganan 100 mil dólares al año, pero tenían 30 ahorrados, su fondo de emergencia, era de 20, es como decir, tienen 25, y hace tiempo, le compré un anillo de 5 mil, ¿entiendes? no, 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 no cambia su fuerza, su estabilidad financiera, tienen 30 mil, es todo lo que tienen, y le compré un anillo de 25 mil, ¿qué dirían? pues qué idiota, pues sí, pues qué idiota, y ellos, y ellos ganan, por ejemplo, 60 mil, se compró un anillo de casi la mitad de su sueldo anual, pues qué idiota, estaría bueno poner un poquito un segmento, decir, a ver Andrés, quiero comprar esto, esto vale, esto gano, este, ¿idiota o inteligente? Idiota, inteligente, adelante, luz verde, luz roja, un segmentito así de, a ver qué, a ver qué trae la gente en la cabeza, Rosalina Andrés, yo quiero comprar casa, pero de las que recoge el gobierno, ¿ya? te puedes meter a la página, de, hud.gov, h-u-d.gov, y ahí están las casas que quitan por impuestos, te vas al estado, te vas al condado, está una lista, y ya está empezando a haber foreclosures otra vez, comprar, en subasta, Carlos, azulgrana, con 25 mil, no te alcanza ni para el down payment con ITIN, dependiendo de dónde, pero, un lugar caro, tiene razón Carlos, Citlal y Aguilar, acabamos de vender este mes pasado, y se vendió la trailer en 2021, y dos acres en 207 mil, me tengo que ir, tengo unas cositas que grabar, unas entrevistas que hacer, así que, los dejo, las últimas, Rodríguez, de dónde, dónde son los lugares económicos para vivir, básicamente, fuera, de los lugares caros, que son, todo el estado de California casi, Seattle, Phoenix, Chicago, Salt Lake City, Denver, Colorado, Chicago, Nueva York, toda el área ahí de Nueva York, el estado de Washington DC, por supuesto, el sur de la, y la Florida, Tampa se ha puesto caro, no tan caro como California, pero se ha puesto bastante caro, toda esa área ahí del, y bonito, St. Petersburg, toda esa área es preciosa, toda el área acá por el, todo lo que está pegado al agua va a ser caro, West Palm Beach, Orlardville, este, Miami, son las ciudades caras, fuera de ahí, fuera de los lugares caros, este, va a haber unos lugares un poquito más medianos, y luego va a haber otros lugares, más económicos, pero en todos lados, hay, hay subida de valores, porque se, se, parece que hay un, un éxodo masivo de los lugares caros, más cuando, la pandemia vino a enseñarte que puedes, trabajar de forma remota, ya no tuviera un lugar caro, me voy a ir a vivir, allá, mantengo mi sueldo de aquí, viviendo allá, tengo una amiga muy cercana, que acaba de ser, se están mudando del, de estado, están yendo a un lugar de, de ensueño para ellos, en cuanto, él ya tenía trabajado de forma remota, en cuanto le autorizaron a ella, trabajaba con un banco muy grande, este, el trabajo de forma remota, pum, en la siguiente semana, ya estaban empacando todo, ya van, ya van en camino, y tienen estabilidad, este, están, están sin deudas, tienen ahorros, entonces, es su sueño, entonces, no tienen hijos, entonces, se van a ir a vivir, este, a otro lugar, y los dos tienen trabajo, no se tienen que quedar donde están, pueden trabajar de forma remota, Andrés va a ir de nuevo a Las Vegas, para tu aniversario, no, vamos a ir a Miami, nos vamos al próximo mes, saludos Tony, Andrés, donde guardo mi fondo de emergencia, una money market, ya va a tener más sentido, ya están pagando un poquito más, si van a ver, vamos a ver, si suben los intereses bastante, a los que tenemos ahorros, y no debemos, nos va a ir bien, porque nos van a dar más dinero, nuestros depósitos, que pasa con los macheteros, más de 500 viendo, y solo dos likes, en serio, si pero no se me hace muy poquito, se los están quitando, póngale todos like, por favor, a ver si, a ver si los quitan, buen tema, menso, o super burro, me gusta Luis, oh, se ofende la gente, nadie me va a llamar, decirle, menso, este, por menso, hay gente que se ofende mucho, pero, de chiquillos, oye, que menso, se cayó, se tropezó, que menso, pero, se van a venir encima, un montón de gente, le ando viendo a Andrés Mensa a la gente, pues si, pues que idiota, hasta el ejemplo de los, del anillo de 25 mil, cuando ganan 60, nomás tenían, tenían 10 ahorrados, y financiaron otros 15, pues que idiota, yo veo 159 likes en el YouTube, agradezco a los youtuberos, a los que están aquí de YouTube, thank you por darle más likes, pero que pena, ustedes de Facebook, no se queden tan atrás, como puede ser que haya, que a poco ahorita ya hay más gente viendo YouTube, que el Facebook, bueno, los dejo con esto, cuida tu salud, más importante, cuida tu dinero, más importante, cuida tu familia, pero, ante todo, cuida tu corazón, que dé el mal a la vida, que tengan un buen día,